Y es que le dieron regalito al gato Ortiz, le dieron regalito al gato Ortiz, señoras y señores, aficionados del Cruz Azul, no les da coraje esto, que después de que supuestamente no era penal, ahora, o sea que les pitó un penal en contra del Cruz Azul, ahora el gato Ortiz se lleva el premio del año, ¿no? El gato Ortiz, Marco Antonio Ortiz, dice, ganó el premio al mejor árbitro central del clausura 2024, felicidades crack, felicidades, 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 y comenzaron precisamente todos a tirarles con todo, dice, no tienen descaro, la Federación Mexicana de Fútbol no tiene descaro, algunos dicen, bien merecido lo tiene, más que merecido, Aplausos para este señor, que siga untando salivita en el, híjole, qué mala onda, qué mala onda, pues bueno, brothers, el gato Ortiz se ganó el premio del mejor árbitro del clausura 2024, yo les pregunto aficionados, aficionados del Cruz Azul, les pregunto, ¿bien merecido? ¿O es un regalito más por parte de Azcárraga y la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Bien merecido? ¿O tiene algo que ver el partido de la final? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo tiene bien merecido o no lo tiene bien merecido? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que lo merece o no? ¿Ustedes se lo hubieran dado? ¿Eh? ¿Se lo hubieran dado o no? ¿O no se lo hubieran dado? Pero bueno, ahí está, el gato Ortiz, el premio del año, el mejor, el mejor, este, el mejor árbitro. Yo sé que todavía a muchos les duele, ¿cuántos días han pasado? ¿20 días? ¿21 días? Y aún todavía a muchos les ha dolido y les arde este tema, les duele, pero no importa, brothers, no importa. Les digo que no importa, no por el hecho de que el América haya ganado, eso ya qué, ya pasó, ya pasó la historia, ya no se puede hacer absolutamente nada. Yo creo que el Cruz Azul tiene que hacer algo en su equipo y noquear, como en su momento Márquez noqueó a Pacquiao. Para que se vea un ganador, el Cruz Azul tiene que noquear, para que el Cruz Azul quede campeón necesita noquear, y para eso necesita argumentos y jugadores, y ya los está trayendo. Ya está trayendo jugadores, el conjunto del Cruz Azul, que por cierto, ojo, pese a mi ceja y mucha oreja, Marcel Ruiz, brothers, Marcel Ruiz, el futbolista mexicano que se encuentra en el equipo de el Toluca, Marcel Ruiz. Comienzan a gestionar la compra de Marcel Ruiz, el cuarto refuerzo del equipo del Cruz Azul es mexicano, ojo, pese a mi ceja y mucha oreja. El cuarto refuerzo, escúchenlo bien, porque aquí se los voy a decir y ya no se los voy a volver a repetir, el cuarto refuerzo del equipo del Cruz Azul es mexicano. Viene un nuevo jugador mexicano, al equipo de la máquina cementera, para reforzar las líneas, para meterle presión, para hacer una buena chamba. Viene precisamente un refuerzo mexicano, y ese es Marcel Ruiz. Marcel Ruiz, se va a convertir en el jugador del Cruz Azul, para esta campaña que viene. Escúchenlo, escúchenlo, luego no digan que no se los dijimos, ni nada por el estilo. No, escúchenlo, escúchenlo muy bien, para que ustedes entiendan. Se menciona que la máquina cementera, pues ya con la llegada de sus refuerzos, está trabajando fuerte para poder adquirir lo demás. No se queda con los brazos cruzados, sino todo lo contrario. Comienzan a analizar muy bien las propuestas inmediatas que hay sobre la mesa. Buscan traer algunos fichajes, y creo que es obvio, porque la directiva del conjunto del Cruz Azul pretende ser una directiva que apueste a lo grande. Que apueste a lo grande, eso es lo que pretende. El conjunto del Cruz Azul está apostando a lo grande. Y me gusta mucho la idea, y cómo están haciendo las cosas. Yo creo que les van a salir muy bien todo esto. Todo esto le va a salir muy bien al conjunto del Cruz Azul. Le va a salir muy, pero muy bien. La máquina celeste. Y Marcel Ruiz, jugador mediocampista. Tiene un estilo parecido a lo que hace Sebastián Córdoba, aunque la verdad este se centra más en el mediocampo. Sebastián Córdoba tiene más variedad, juega como extremo, tanto por izquierda como por derecha, juega como interior. Juega en el mediocampo, muy ofensivo. Le gusta mucho, tiene un buen nivel jugando. Ese toque de pierna que tiene es bárbaro. Pero, lástima, la verdad es que lástima porque el futbolista tiene mucho que aportar. Pero, están decidiéndose en el equipo del Cruz Azul por Marcel Ruiz. Van a seguir trabajando para poder buscar los servicios con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. La buena relación que tienen, eso abre mucho las posibilidades para buscar una nueva, pues nuevas ofertas. Una nueva relación, nuevas ofertas ahí que ayuden bastante. Honestamente, creo que es una buena apuesta para que el Cruz Azul pueda adquirir sus refuerzos inmediatos. A mí me gusta, les digo. Las Chivas del Guadalajara estaban muy interesados en él. El equipo de las Chivas, eh. Muy interesados en el futbolista. Porque dicen que es una apuesta muy buena, pero también están con esa idea de a ver qué sucede, a ver qué pasa. Están poniendo a varios jugadores sobre la mesa, ponen a un futbolista, ponen a otro, quieren acomodar a uno. El chiste es que el tiempo está corriendo, corre y corre y corre y hasta ahorita no se ve ni para cuándo ni para qué horas. Sí genera una polémica grande porque están esperanzados a que todo esto suceda. Y parece ser que hay otras opciones. Y ahí es donde entra precisamente Marcel Ruiz. Hay que pagar alrededor de 8 millones de dólares. Y de hecho, la información dice, no importa cuánto cueste. Aquí ya están dando un aviso muy importante. Están dando un aviso muy importante. Están diciendo, ¿sabes qué? No importa cuánto cueste. No importa. No importa el chiste. Vamos por un jugador mexicano, pero no importa cuánto cueste. Vamos por él. Vamos por el futbolista. Vamos por el jugador. Vamos para poder traer. Y aquí no importa cuánto va a costar. Necesitamos tirar la casa por la ventana y traer al jugador que se necesita en el equipo. Pues ahora sí, en el equipo del Cruz Azul. Así que, lo que venga. Al final de cuentas dicen por ahí, lo que venga y lo que cueste. Lo que venga y lo que cueste. Entonces, sí creo hoy, yo hoy sí creo que la directiva del conjunto de la América, pues va a ir con toda la actitud. Sí, honestamente. Va a ir con toda la actitud para poder comprar sus refuerzos. Refuerzos importantes. Y miren, están dando cátedra de una muy buena, pues ahora sí, buenas contrataciones. Ya llegaron dos. Ya llegaron dos. Ya llegaron dos. Y entonces, sí, todo esto dicen, oye, el Cruz Azul va en serio. Claro, pues va en serio. El Cruz Azul va en serio. Y van a hacer todo lo posible para que esto funcione. Y honestamente creo que van a sorprender. La verdad. La verdad. Van a sorprender. Así que, pues aquí no queda de otra más que esperar, ¿no? A ver si sale algo por ahí. Sale algo que pueda beneficiar. Pero hay que poner una buena cantidad de dinero. No importa, al final de cuentas. Tranquilos. Tranquilos, porque esto que viene va a estar bueno.